Le decía, hay, ojo, ya un contexto de electoral, se destapa Michael Bloomberg, quién es, cuál es el impacto que tiene en medio del impeachment o el juicio político de Donald Trump, que va muy en serio, por lo que veo, me comentaba la vez anterior Jesús Esquivel, que pues esto iba en serio, que él veía incluso esta cara de preocupación de Donald Trump, como pues nunca antes se había visto, o se ve difícil, pero ocurre ya una, vamos a decirlo, actividad inusitada. ¿De qué se trata en medio de esta carta también que le piden los LeBarón, que de calificar a los narcotraficantes, por ejemplo, o como terroristas, procederá o no? Pero bueno, aquí es mejor para analizar lo que ocurre con Jesús Esquivel desde Washington. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Jesús. Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? Como el impeachment se ve difícil, escribías tú, pero, es decir, ¿cuál es el contexto en que está sumergido esto? ¿Y por qué digo? Para poner el contexto al auditorio, yo sé que es de alguna manera la situación de Ucrania ahora, pero ¿frente a qué estamos con el probable juicio político a Donald Trump, Jesús? Pues mira, es el desgaste de la sociedad. Como lo platicamos la vez anterior, es casi imposible que a Donald Trump lo corran de la presidencia en el juicio político en el Senado, porque se requieren 67 votos y los demócratas no lo tienen. Y el Partido Republicano ha cerrado puertas alrededor del presidente y lo van a defender. Trump seguirá diciendo que es víctima de una patraña, de una mentira de los demócratas, de una cacería de brujas. Pero aquí no tanto es el tema de si lo quitan de la presidencia o no. Lo que buscan los demócratas con el proceso del juicio político es que, a final de cuentas, sean los estadounidenses los que decidan qué hacer. Si se quedan con otros cuatro años de Trump o buscan una alternativa diferente en las elecciones del 3 de noviembre del próximo año. Es obvio que Trump está preocupado por eso, no por el juicio político. Sabe que saldrá librado del proceso judicial en la Cámara de Senadores. Lo que mantiene alerta a la Casa Blanca es precisamente lo que te estoy diciendo, el desgaste que puede tener la sociedad estadounidense. No los votantes que respaldan a Trump. Ellos no van a cambiar de opinión. Si el mandatario les dice que México queda en la luna, se lo creen. Lo que cuenta aquí es la gente que no votó en 2016. Los estadounidenses que pensaron, como marcaban las encuestas, que Hillary Clinton iba a ganar la Casa Blanca. Y sobre todo, el votante independiente, que es el que puede definir los comicios del próximo año en estados cruciales para definir al próximo mandatario. Y te hablo del estado de Texas, te hablo del estado de Illinois, te hablo de estados como Oklahoma, como Ohio, como Wisconsin, como Rhode Island, como Pennsylvania, como Virginia, que son los que definen la presidencia en el colegio electoral. El estado de Florida no lo menciono porque puede ser totalmente republicano para Donald Trump, debido a que es un estado en donde la mayoría de los votantes son mayores de edad, que comulgan con el Partido Republicano, porque es un estado donde se van a jubilar. La situación es interesante por el desgaste. Ahora, en estas cinco audiencias públicas que se llevaron a cabo en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, creo que se necesitaría ser ciego y sordo para no entender que con el caso de Ucrania, Trump mintió, abusó del poder, sobornó y traicionó a los Estados Unidos a buscar una injerencia extranjera. Ahora, que esos serían los cargos que le imputaría Nancy Pelosi en una resolución que ya se habla, sería aprobada a más tardar el día de la Navidad, para que así se lleve a cabo el juicio político en contra de Trump en el Senado, iniciando el próximo año. Un proceso que puede durar varias semanas, tal vez hasta un par de meses, pero eso es a lo que apuesta el Partido Demócrata, al desgaste. Esto, sin siquiera saber quién va a ser el abanderado presidencial del Partido Demócrata, Luis Alberto. Entonces, va más rumbo al desgaste que a la procedencia legal, como dices tú. Es una estrategia para debilitar, pues, o para tener un tema que analizar, que debatir y llegar a las elecciones con alguien que, por lo menos, como dices tú, despierte a la otra sociedad que no votó, no a esos votantes fieles de Donald Trump. Es interesante este contexto. Entonces, ¿no ves el procedimiento legal o con éxito, Jesús? No, no. Se requieren 67 votos. No los tienen los demócratas en el Senado. Eso lo dice la Constitución. Lo interesante es que, precisamente, el fallo final, aunque se dé en el Senado, lo van a tomar los electores, porque ellos determinarán, si quieren, un abuso presidencial, más mentiras, en fin, lo que ha destacado la presidencia de Trump en los próximos cuatro años. Esto no quiere decir que no haya gente en los Estados Unidos que crea confidelidad en lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Lo digo a manera de broma, pero eso no es cierto. Si Trump les dice que México queda cerca de Marte, se lo creen. Y está muy claro. O sea, hay gente que sigue pensando que el muro que se está construyendo lo está pagando México. Ese es el contexto al cual Donald Trump le apuesta a la gente. Y no lo digo por cuestiones de criticarlos. Simplemente es una realidad de los Estados Unidos. Hay gente muy ignorante que votó por Donald Trump en 2016. Y esa es la gente a la cual le apuesta Trump. Miente todos los días. Si se revisan las cosas que declara, es importante. Ahora, durante las elecciones primarias que ya se vienen para designar al candidato demócrata, va a ser muy importante todo lo que se ve a conocer. El tema del juicio político no lo van a soltar los demócratas. Y cuando ya esté su candidato, imagínate cómo van a ser los debates entre Trump y su contrincante del partido que le quiere quitar la Casa Blanca. Muy interesante. Si hay otra cosa. Los republicanos en el Congreso, si ven ese desgaste, al final van a abandonar a Trump. Porque para Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Senadores, es mucho más importante retener el control que tiene de la Cámara Alta que la Casa Blanca. Está demostrado, por todo lo que estamos diciendo, nada más por el juicio político, que el verdadero peso político y poder en Washington está en el Capitolio y no en la Casa Blanca. Es un dato muy interesante. Jesús, ¿por qué? Porque ahí se define todo. Es decir, presupuestos, políticas públicas, posiciones. ¿Les interesaría más? En cualquier país debe pesar más el poder legislativo que el ejecutivo. Porque a final de cuentas, quienes aplican la Constitución y la pueden cambiar son los legisladores que representan a todo el pueblo. También es así que estamos viendo que van a someter al presidente de los Estados Unidos a un juicio político. Si tuviera más poder Trump, con un plumazo, una firma, eliminaría cualquier proceso de investigación judicial en su contra. Y no es así. Así no es. Si no fuera por el Congreso, que está, digamos, dividido en estos momentos, que tenemos a los demócratas dominando la Cámara de Representantes de los Republicanos del Senado, imagínate todo lo que yo hubiera hecho Trump en el tema migratorio. Nada más. Yo hubiera construido el muro si de él dependiera el dinero. Por eso, lo reitero, llevo ya varios años aquí y te lo puedo asegurar, es más poderoso el Capitolio que la Casa Blanca. Jesús, ¿y cómo ves a Michael Bloomberg, que dice que quiere reconstruir a Estados Unidos y derrotar a Donald Trump? Su postulación. Que se está uniendo al banderín demócrata. Todos los demócratas quieren derrotar a Donald Trump. Eso está muy claro. Ahora, lo que hace Bloomberg es que llega con, digamos, con la misma táctica que hizo Donald Trump al Partido Republicano. Un empresario que quiere manejar la presidencia de manera distinta, como si fuera una compañía ejecutiva y no como lo que es la presidencia. Le da frescura tomando en cuenta que el desgaste que ha tenido Biden también, Joe Biden, el ex vicepresidente demócrata por este proceso de investigación en Ucrania, pudiera abrir la oportunidad de una nueva alternativa en el Partido Demócrata. Yo veo difícil, sinceramente, que Michael Bloomberg pueda ganar el banderín presidencial del Partido Demócrata. Creo que, aunque le da más pluralidad a las elecciones primarias, Bloomberg no hace otra cosa más que, en un momento, si quieres ahorita, dividir a los tantos aspirantes a la nominación. Pero, al final de cuentas, cerrá filas con quien vaya a ganar para decir distintos sectores de la sociedad estadounidense, estamos de acuerdo. Hasta los empresarios que Donald Trump le está haciendo mal a la institución presidencial de los Estados Unidos. Jesús, y por último, en otro tema vinculado también, no sé si hoy estás informado del tema, LeBarón, que están pidiendo catalogar a los narcotraficantes como terroristas. Imagínate lo que significaría, le están pidiendo a la Casa Blanca, la marcha que quieren hacer, han entregado una carta. ¿Qué opinas de esto tú, Jesús? ¿Quién sabe lo que quiere decir patadas de ahogado? ¿Qué es eso? Patadas de ahogado. ¿De quién? La definición, pero LeBarón, la definición de una institución como organismo o agrupación como grupo terrorista no se hace con una carta, ni con manifestaciones o marchas, como quieras llamarles. Aquí hay un tema muy interesante. Y reitero, es muy fácil para los medios mexicanos dejarnos llevar por una carta tras una tragedia. Pero hay un contexto muy importante que tiene que ver con la designación de organizaciones terroristas por parte del Departamento de Estado. No es la Casa Blanca quien lo designa. Es el Departamento de Estado con la anuencia, que si ya te oyen lo que voy a decir, con la anuencia del Congreso Federal de los Estados Unidos. Por eso reitero, es más poderoso el Capitolio que la Casa Blanca. Ahora, para establecer que se designen a los cárteles mexicanos como estos, que no es la primera vez que lo hacen, o que lo intentan legisladores, ni siquiera una familia, se tienen que tomar en cuenta muchas cosas. Primero, que hayan atentado contra la seguridad de los Estados Unidos, cosa que no han hecho. Ojo, no se vaya a entender esto como defensa de los cárteles, porque somos tan volátiles en la opinión pública mexicana que negativamente se interpreta. Es muy interesante porque, a ver, si alguien entiende esto y exactamente dices, a ver, primero, no es tan fácil con una carta, pues lo haría el Congreso y no es la Casa Blanca. Es muy interesante lo que estás diciendo. Y además una carta no tenemos ni garantía que la vaya a la vez el presidente de los Estados Unidos. ¿Me explico? Sí. Segundo lugar, el problema del narcotráfico embarra mucho a los Estados Unidos por la demanda y consumo que tienen ellos. Y en tercer lugar, para no ser muy largo, pues sería muy hasta aburrido explicar todo el proceso, lo más importante. ¿Tú te imaginas al Departamento del Tesoro investigando a sus bancos? No, no. Muy fácil. ¿Cómo se lava el dinero el narco? Sí, claro, con empresas. Con los bancos gringos. Entonces, no lo van a hacer. La semana siguiente a la tragedia de Desvegarón, justamente en la Casa Blanca, se le preguntó a Morgan, el director interino de inmigración y aduanos, si se iba a designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Su respuesta fue rotunda. No. Te repito, tiene que haber atentados en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos o de México. No ha ocurrido. Ya estamos escuchando al presidente que son abrazos y no balazos, mucho menos con ese argumento. Algo que sí pasó en Colombia con Pablo Escobar, que incluso atentó contra el Congreso de Colombia. Recordarás. Digo, en este caso, ¿tienes algún indicio de que los cárteles hayan atentado contra el Congreso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, totalmente, dices tú. Tendría que ponerse en riesgo la seguridad, pues, la estabilidad de Estados Unidos por parte de los cárteles. Y no ha sido. Ha sido. O la mexicana. O la mexicana. O la mexicana. Entonces, no, la verdad, es que buen gesto lo llevaron. Es como si tú ahorita fueras ciudadano de los Estados Unidos y envías una carta a Donald Trump, que garantía tiene que la valería del presidente. Imagínate los filtros que hay para que llegue una carta así a la oficina oval de la Casa Blanca. Para eso tienen el asesor encargado de asuntos interamericanos. Para eso tienen al subsecretario de Estado de la Asunción y así. Pueden leer y repito, para que eso ocurra tiene que ser avalado por el Capitolio. Y no es la primera vez que ocurre. En el sexenio de Felipe Calderón, en el de la muerte, no sé si recuerdas tantas sesiones en el Congreso Federal de los Estados Unidos que le causaban furticaria a Calderón cuando se mencionaba que México era un Estado fallido. ¿Sí te acuerdas cuantas veces de eso? Sí, totalmente. Y ni así, ni así se declararon a las organizaciones del narcotráfico organizaciones terroristas. Y te repito, sería como escupir al cielo para los Estados Unidos porque ahí tiene que ver con el tema de la demanda y consumo de drogas y el tráfico ilegal de armas. Imagina, tendrían que prohibir la venta de armas semiautomáticas. Es muy complicado. Imagina si en pleno proceso electoral Donald Trump apostaría a perder el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle a la cual están suscritos si no todos casi todos los republicanos que votaron por él en 2016. Tracas. Qué dato duro, tan fuerte. Por eso te repito que a veces es muy fácil hablar sin conocer el proceso de leyes de los Estados Unidos para una designación así. No es que yo sea un experto, simplemente los años que llevo aquí me lo han enseñado con organizaciones como la Organización para la Liberación Palestina, ¿te acuerdas? Totalmente. No, no, no. Con ya ser a la FAD. Entonces, todos esos grupos terroristas que hay, recuerda, Cuba lo sacaron de esa lista de países promotores del terrorismo cuando dejó de representar una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos que para mí nunca lo fue Cuba, pero ahí era un interés político. Entonces, por eso te decía que hay que poner como contexto lo que es la realidad. Ahora, no veo y creo que los años que me quedan de vida ni lo veré al gobierno de Estados Unidos investigándose por el tema del narco. Todo el dinero que se lava, que se envía a través de las transferencias electrónicas que provienen del narco a México, ya te imaginas tú diciendo cualquier institución bancaria, contribuye a lavar dinero del narco para abajo igual es trito. No es tan sencillo. Pues interesante como siempre tus reflexiones exactamente, Jesús, porque tú allá como intérprete de lo que ocurre nos ayudas a disipar el debate y enriquecerlo. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Buenos días. Jesús Esquivel desde Washington sobre esta petición. Ojo, lo que tendría que pasar y lo que no ha pasado. Muy interesante. Voy a hablar de hecho con Brian LeBarón. Vuelvo con lo que está ocurriendo en torno a esta petición. Les recuerdo puede usted seguir a Jesús Esquivel en Twitter arroba JJ o JJ Jesús Esquivel en Twitter arroba JJ Jesús Esquivel para que usted esté al pendiente de lo que él comparte. La verdad, es uno de los periodistas más informados allá en Estados Unidos. Nuestro colaborador junto con Dolia Esteves en Proyecto Puente. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Vuelvo con Brian LeBarón.